Mi vida 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 Si no estás, pararé las manichas de mi reloj Si no estás, si no estás y no escucho tu voz Como el mar besa la arena Bésame, ahorita la noche entera Bésame, que tu mora te desea que te quiere al perder Bésame, como el mar besa la arena Bésame, ahorita la noche entera Bésame, tu mora te desea Arritur mi alegría Y por si tú no lo sabías lo que te quiero Te lo recuerdo, le traes, te lo digas Que tu chorrías, cuando le pides a la mía Que tu amor verá, que tu amor verá Y por si tú no lo sabías lo que te quiero Te lo recuerdo, le traes, te lo digas Que tu chorrías, cuando le pides a la mía Que tu amor verá, que tu amor verá Y por si tú no lo sabías lo que te quiero al perder Bésame, bésame, la noche entera Bésame, que tu amor verá, que tu amor verá Bésame, bésame Bésame, bésame, dólar Bésame, bésame,etний Bésame, bésame, el się na mía